Mi nombre es Marta Concepción y soy scouter o educadora voluntaria en la organización Scouts de España. Nuestra misión es construir un mundo mejor, donde las personas se autorealicen como individuos, pero también jueguen un papel activo en la sociedad. Scouts de España es una de las mayores ONGs de infancia, juventud y voluntariado de todo nuestro país. Contamos con una base social de más de 35.000 personas asociadas y más de 7.000 personas voluntarias. En el contexto actual, una de nuestras mayores inquietudes es cómo iniciar de manera segura la actividad de nuestros grupos Scouts. Consideramos fundamental la protección de la salud, pero no podemos olvidar el papel crítico que juega la educación no formal en el tiempo libre para proporcionar un bienestar físico y mental a los niños, las niñas y las personas jóvenes. Scouts de España se financian un 49% por las cuotas de nuestras personas asociadas y en un 51% por subvenciones de la Administración Central. Nuestros fondos son limitados y se están viendo recortados en la situación actual. Es por ello que solicitamos una donación a una especie de guantes y mascarillas. Para nosotros supone un gasto considerable, que muchos de nuestros grupos Scouts locales no van a poder asumir y que son vitales para iniciar la actividad de los mismos y para normalizar la vida de la infancia y la juventud con las medidas adecuadas de seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias!